me marca que me quedan cuatro minutos de conducción chan 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 muy buenas chicos chicas como estáis bienvenidos a un nuevo track vlog un nuevo vídeo del canal en el vídeo de hoy voy a resolver algunas dudas de algún suscriptor que me ha hecho una pregunta muy curiosa y nada vamos a ver como se soluciona hoy bueno vamos a hablar de qué pasaría si te quedas en mitad de la autovía sin tiempo de conducción voy a enseñar algo mira a dar aquí a la pantallita pum pum veis lo que marca me marca que me quedan cuatro minutos de conducción chan 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 qué vamos a hacer de momento vamos a conducir hasta que llegue al 00 que será en cuatro minutos bueno para no esperar aquí cuatro minutos os voy a comentar lo que va a pasar en mi caso en mi caso no va a pasar nada va a llegar a 00 pero yo no voy a tener ningún tipo de falta en la tarjeta del tacógrafo por haberme saltado o por haberme pasado de tiempos de conducción retenciones dios que bien hoy es un día muy 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 anormal desde el principio a fin va a ser por lo que veo por la mañana cuando cogí el camión por la mañana cuando cogí el camión me voy a meter por la vía de servicio o sea vamos venga vamos por aquí vamos por aquí por la vía de servicio por la mañana cuando cogí el camión la rueda izquierda la rueda delantera izquierda la tenía baja de presión esto es una buena trampa que lo sepáis para los que andáis mucho por aquí por la A2 aquí siempre se lía en el kilómetro 24 no sé por qué y puedes coger la vía de servicio porque te saltas todo lo que es el atasco y sales más adelante otra vez en la A2 esto es en sentido Madrid aquí en este tramito no sé por qué siempre se lía y tú puedes tirar por aquí por la vía de servicio tiras todo recto y no vas a tener ningún problema sales más adelante otra vez en la A2 te vuelves a incorporar como digo yo y la vía de servicio está casi siempre vacía bueno pues como os decía por la mañana cuando cogí el camión tenía la rueda delantera izquierda baja en condiciones normales por eso os digo que es un día muy muy anormal en condiciones normales yo ya ahora mismo estaría parado para hacer la pausa de comer porque son las dos es buena hora para comer pero en las condiciones de hoy no porque como os digo me encontré el camión con la rueda baja de presión me fui al taller la estuvimos revisando miramos no tenía ningún clavo ni nada y dijimos bueno la vamos a hinchar y a ver si es que ha perdido por algo pues por lo que sea el tema es que ha perdido presión otra vez y ahora llevo la rueda un poquito baja otra vez por eso ahora mismo en vez de estar parado estoy yendo de camino a la base estoy a una hora y poquito así que por eso estoy de camino a la base pues para llegar y que me quiten la rueda que la revisen y a ver qué narices le pasa a esa rueda a ver si tiene algún pinchazo o qué hostias le pasa porque no se sabe y nada pues por eso ahora mismo me queda 0,01 minutos de conducción cuando esto llegue a 0,0 qué es lo que va a pasar como os decía en mi caso no va a pasar nada porque si yo le doy aquí a la flechita veis aquí me marca que yo llevo conduciendo en realidad 2 horas 48 minutos vale 2 horas y 48 minutos y algunos me diréis vale laur pero es que entonces si tú llevas 2 horas 45 minutos ¿por qué te marca que solamente te queda un minuto de conducción? pues la respuesta es lo siguiente que también voy a aprovechar y voy a contestar a otra pregunta de otro suscriptor que me preguntó lo mismo veis ya estoy en 0,0 y ahora me está diciendo que tengo que hacer una pausa de 30 minutos el que ve mis vídeos habitualmente ya sabe por dónde van los tiros porque esto ya lo expliqué voy a aprovechar y voy a contestar a otra pregunta que me hizo un suscriptor y me dijo ¿por qué en la pantalla de tu tacógrafo cuando vas conduciendo aquí a la derecha no sé si lo veis sale unos martillitos pequeñitos ¿por qué sale eso? pues muy fácil porque este tacógrafo está configurado para trabajadores móviles yo soy un trabajador móvil como lo dije en otro vídeo esto los tacógrafos tienen dos tipos de configuraciones una es esta que es la de trabajadores móviles y la otra no me acuerdo cómo se llama pero es la que suelen llevar los camiones que hacen internacional por ejemplo y cuando la llevan de esa forma no le salen los martillitos aquí en la esquina derecha ahora ¿por qué se ha puesto a 0-0? pues porque el tacógrafo en el modo de conductores móviles venga métete maja en el modo de conductores móviles ¿vale? en esa configuración desde el momento que tú metes la tarjeta él te empieza a contar seis horas y en esas seis horas cuando pasan esas seis horas tú tienes que parar hacer una pausa de 30 minutos ¿vale? antes de que pasen esas seis horas tienes que pasar a hacer una pausa de 30 minutos esto es por normativa laboral es decir si te para la guardia civil si ahora mismo a mí me parasen y ven eso que está en cero no me van a multar o sea no me pueden multar por eso ¿vale? entonces pues eso es lo que pasa pero si estamos de la otra forma con el tacógrafo configurado de la otra manera y estamos haciendo internacional o nacional o lo que sea imaginaros que os pasa como a mí que estás ahora en un atasco te mueves así súper lento y así porque ha sido un accidente de la hostia súper gordo no sé qué no sé cuántas y te tiras cuatro horas y media andando a 10 km por hora y te pilla a mitad de la autopista y no tienes una vía de servicio no tienes nada que hacer no tienes ningún sitio donde parar para hacer el descanso ¿qué es lo que haríamos en ese caso? pues muy fácil como no puedes parar en ningún sitio lo que se suele hacer es sacar un ticket de tacógrafo o sea sacas un ticket y por la parte de atrás del ticket se apunta la razón por la cual incumpliste pues te pasaste las cuatro horas y media de conducción y no hiciste la pausa de 45 minutos por ejemplo ¿no? se apunta y bueno por norma general los los policías pues saben lo que hay y bueno si no lo haces todos los días pues lo más probable es que te lo perdonen y no te sancionen aunque también está a criterio de la gente o sea esto es que hay que cogerlo con pinzas el tema pero esto no es el único caso imaginaos que hay muchísima gente que hace internacional bueno imaginaos no es que hay muchísima gente que hace internacional y muchas veces los que hacen internacional es que van a parar pero en ciertos países a partir de ciertas horas ya es imposible encontrar un sitio para parar para hacer el descanso entonces tú a lo mejor te anticipas dices bueno llevo cuatro horas de conducción me queda media hora de conducción pues venga voy a empezar a meterme en áreas de servicio me meto en la primera está llena no pasa nada porque todavía me quedan 20 minutos me meto en la siguiente que está vete a saber cuántos kilómetros y vuelve a pasar otra vez lo mismo que está llena y llegas a la tercera y está llena y ya no te queda tiempo para conducir que haces en ese momento por más de lo mismo te sacas un ticket apuntas por detrás y ya está y como os digo a criterio de la gente evidentemente no vas a poder andar con eso una hora una hora y media nada exagerado te puedes pasar 15-20 minutos media hora yo que sé o sea también es un poquito relativo porque si tú te pasas sacas un ticket apuntas por detrás y luego andas otras dos horas o tres horas te van a decir sí, claro ven aquí bonito que te voy a enseñar ven aquí que te voy a enseñar quién es el tonto aquí entonces pues eso que lo más común que se suele hacer lo primero es que tú te tienes que anticipar te tienes que anticipar a que eso no te pase que no te quedes en mitad de la autopista sin tiempo para conducir pero si te pasa por cualquier caso que no te va a pasar todos los días por cualquier excepción lo suyo es eso sacas un ticket te imprimes un ticket y le apuntas el por qué de por qué ha pasado y te lo guardas ahí por si te paran pues para que lo sepan los guardias por qué ha sido y bueno a criterio de la gente pero ya os digo en muchas ocasiones lo entienden y no te van a multar y por lo demás pues poco más os puedo aportar en ese aspecto bueno lo que yo os voy a decir lo que yo hacía cuando yo empecé con los camiones igual decía joder qué miedo o sea tenía miedo en realidad de que me paso a lo mejor si me paso dónde está la siguiente área de servicio que me pongo a meter no sé qué no sé cuántas entonces yo lo que hacía era eso cuando llegaba a las cuatro horas de conducción decía vale pues a partir de aquí voy a empezar a buscar sitios para parar y en la primera en la primera estación que me encontraba me paraba hacía mi pausa y luego a seguir y así y haciéndolo de esa manera nunca me pasé nunca me pasé de conducir así que nada chicos eso es lo que os puedo aportar en el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya solucionado alguna duda y nada por lo demás pues un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos yo voy a tirar para la base a ver si llevo con la rueda bien y bueno pues entre que yo dejo el taller ahí en el dejo el taller dejo el camión en el taller de ruedas me voy a comer tranquilamente y luego a seguir con la vida venga chicos un abrazo y nos vemos en los próximos vídeos adiós vamos a ver